La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el marco de su programa de internacionalización, recibió la visita de una delegación de 16 estudiantes de la Universidad del Pacífico de Perú que participan en una misión académica. Esta visita es parte de un Faculty League Program. Este Faculty League Program tiene como objetivo que los alumnos tengan una visión del ambiente de negocios panameño y cómo esta visión de generación de valor, generación de valor al cliente, está en toda la estrategia del país. Los expertos abordaron temas como Estrategia de Logística en Panamá, a cargo del ingeniero Andrés Bolaños. Transporte terrestre en Panamá, dictado por el ingeniero Gilberto Molinar. Y Logística Inversa, expuesto por el doctor Praxedes Torres. Bueno, ya hace alrededor de un mes que hemos venido estrechando los vínculos, buscando los mejores expositores de acuerdo a las necesidades de la universidad y lo solicitado por la Universidad del Perú. Lo interesante es cómo ellos traen una serie de estudiantes de distintas carreras para entonces homologar un poco el conocimiento en lo que nosotros tenemos bastante experticia, que es el tema de las cadenas de suministro y logística. Al cierre de la jornada académica, el magister Cornelio Garces, vicedecano académico de la FII, en representación del decano doctor Israel Ruiz, entregó certificados de participación a los estudiantes y expresó su satisfacción por la realización de este intercambio internacional. ¡Gracias!